Información de última hora en el Palacio de Miraflores. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Venezuela. Mi saludo empezando esta semana. Lunes 6 de junio. Aquí desde el Salón Simón Bolívar, este salón tan bello, del Palacio Presidencial de Miraflores, con el equipo del Consejo de Vicepresidentes y la Vicepresidenta Ejecutiva, está a esta hora cumpliendo una tarea especial. Estuvo con nosotros hasta ahora. Se reincorpora ahora más tarde. Pero aquí están los Vicepresidentes de Gobierno, el Vicepresidente de la Soberanía Nacional, General en Jefe, Vladimir Padrino López, el Vicepresidente de Economía y Ministro de Petróleo, Tabet El Aysami, el Vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, General en Jefe, Néstor Reverol Torres, el Vicepresidente del Socialismo en lo Social, Territorial, Ministro de la Juventud, Mervin Maldonado, el Vicepresidente de Seguridad Ciudadana, Compañero Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, el Vicepresidente de Planificación, Ministro de Planificación, Profesor Ricardo Menéndez, el Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Ministro de Comunicación, Compañero Alfred Nazaret Ñáñez, y el Ministro de la Presidencia de la República, Compañero General Jorge Márquez. La dinámica que nosotros desde temprano, empezando la semana, vamos imprimiendo el trabajo, imprimiendo el trabajo, una dinámica de evaluación constante, de dinamización del trabajo, de la acción, revisando todos los planes, especialmente trabajando y revisando todo lo que tiene que ver con el 1x10 del buen gobierno. Tenemos 16 días que arrancó el 1x10 del buen gobierno. Y es extraordinario los resultados que vamos obteniendo en todo lo que es la participación del Poder Popular, de la ciudadanía, de nuestro pueblo, en el 1x10 a través del BenApp, BenApp, la línea 58. Extraordinario los resultados. Todo el mundo bajando su aplicación del BenApp, además porque es una red social múltiple, múltiple, ¿ves? Con videíto, con chat, con información, noticia, venta de entrada, los conciertos, ahí hay de todo. Pero además tiene la comunicación directa, en la denuncia, en el alerta de los problemas del 1x10 del buen gobierno. Extraordinario. Bueno, aquí, bueno, estábamos revisando ahora las prioridades que se han venido trabajando todo lo que el histórico de casos en relación a las tres prioridades que colocamos. Esto no quiere decir que cualquier denuncia que usted haga de cualquier otro tema no sea tratada, es tratada, es tratada, es bien tratada y resuelta. Pero estamos trabajando, como ustedes saben, los temas agua, salud y educación. Agua, salud y educación. Y vamos, vamos avanzando. En agua tenemos un 40% de temas procesados y resueltos. De las denuncias que se han hecho, nos informa el vicepresidente de Servicios Públicos. Mucha ruptura de de trasvases, de tuberías, bueno, entrándole a fondo, a los problemas de fondo, como debe ser, tenemos una meta muy clara de en este segundo semestre que empieza en julio, nosotros ir al tema de la resolución de todas las averías, de todos los problemas que tiene el Servicio de Agua. Y al trabajo de los temas estructurales, de las inversiones estructurales que hay que hacer, que han sido afectadas, como ustedes saben, en los últimos cuatro años, por las medidas criminales de las sanciones que redujeron los ingresos del país en un 99%. Los venezolanos y venezolanas tenemos que saber eso, siempre. No debemos olvidar a quienes pidieron el bloqueo económico, a quienes pidieron las sanciones criminales, asquerosas sanciones, todo el daño que hicieron para el ingreso nacional. Y del ingreso nacional es que vive el país. Del ingreso nacional se paga la seguridad social, los salarios, la salud pública, la educación pública, la construcción de vivienda, el funcionamiento de los servicios públicos, la inversión en cada servicio público. Y no sólo que la inversión mermó casi a cero, producto bueno de que no ingresó el 99% de lo que ingresaba anteriormente de manera normal al país, sino que muchos de estos aparatos, de estas máquinas, de estos repuestos, de estas bombas que se utilizan en el servicio de agua, sencillamente prohibieron que se le vendieran a Venezuela. entonces estamos en un proceso de doble acción con tecnología y ciencia venezolana sustituyendo piezas, partes y equipo. con ciencia propia, con conocimiento por un lado y por otro lado con astucia y capacidad consiguiendo en el mundo los equipos que el imperialismo norteamericano persigue para que no lleguen a Venezuela, persiguen los equipos para que no lleguen a Venezuela, para que no lleguen las repuestos. el imperialismo en su política cruel de tortura contra el cuerpo social y económico de Venezuela. Están los temas de salud, de educación, aquí me entregaron lo que pedí hace una semana, ya está listo el plan nacional para las reparaciones estructurales y puesta al servicio del 100% del sistema público de salud, especialmente Barrio Adentro 1 y Barrio Adentro 2. Al 100% la vamos a poner, aquí está, ya estamos en los cálculos de los recursos y anuncio tanto en salud como en educación. les doy las gracias a las comunidades, a los comités de salud de los barrios, les doy las gracias a los consejos comunales, al 1x10, por todo el mapa que ustedes han dibujado con sus denuncias aquí, de las fallas que hay en los ambulatorios tipo 1, tipo 2, en los CDI. Estamos en cuenta y hemos hecho un mapa completo, por eso es tan importante la conexión que se establece a través del 1x10 entre el gobierno nacional, el poder político nacional y los problemas de la gente en la calle, los problemas reales de la gente. La conexión que se establece, que se restablece, es formidable. formidable, admirable, debemos darle gracias a nuestro pueblo que se ha incorporado al sistema 1x10 del buen gobierno. Tenemos un mapa bien claro, más claro que nunca, de a dónde hay que atacar, dónde hay que resolver en salud y en educación, que son prioridades de estos primeros 60 días. desde el 20 de mayo hasta el 20 de julio. Ya estamos atendiendo buena parte, pero yo pedí un plan estructurado. En el caso de salud, le hago un llamado a todos los consejos comunales, al poder popular, a los comités de salud de la base popular. en el caso de educación, le hago un llamado al movimiento bolivariano de familias, a la organización bolivariana de estudiantes, a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, a las maestras, a los maestros y a la comunidad. para que en ambos casos, salud y educación, vayamos a la constitución de brigadas populares para la salud y para la educación, para ir a las reparaciones estructurales y a la mejoría completa de la infraestructura y del servicio de educación y salud. brigadas de soluciones, brigadas populares, vamos a crear brigadas populares y militares de salud, brigadas populares y militares de educación y vamos a constituir cientos de brigadas populares para la educación, para la salud, en unión del poder popular y en unión del poder militar, la unión cívico-militar en concreto. Que son ventajas que tiene la revolución bolivariana, fortalezas que tiene la revolución bolivariana, compañero Tarek, compañero general en jefe, Vladimir Padrino, son ventajas que tenemos y tenemos que ponerlas en juego en el escenario concreto de la lucha social del uno por diez del buen gobierno. Ponerlas en juego. Ahí vimos una experiencia maravillosa en la Comuna de Altos del ICE. Allí estuvimos y mira cómo se combina el poder popular para generar sus propias respuestas con el uno por diez, con el apoyo del gobierno revolucionario allí, barrio adentro, pueblo adentro, comunidad adentro. Tenemos un video, ¿verdad?, de cómo esta experiencia hermosa que se está multiplicando a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver este video, por favor, adelante. El presidente Nicolás Maduro visitó la comuna Altos del Ídice, donde compartió con el pueblo y solucionó la problemática del sector. Es muy importante que el gobierno gobierne de cara al pueblo y un gobierno revolucionario atienda y resuelva los asuntos para el vivir viviendo, escuchando a las comunidades, atendiendo el uno por diez y garantizando el servicio cada vez más eficiente de agua al pueblo. En menos de 24 horas, autoridades del Ejecutivo Nacional se desplegaron en el lugar para dar respuesta inmediata. Con ese despliegue del cumplimiento en el menor tiempo posible, con ese uno por diez del buen gobierno, estamos aquí las instituciones, el gobierno de Caracas. Venimos trabajando en la revisión punto y círculo, desde la central La Pastora hasta cada uno de los hogares que integran esta comunidad de Altos del Ídice. El pueblo agradeció la activación del uno por diez del buen gobierno en la comunidad. Queremos agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro por cumplir su palabra y por juntar ahora con este camión que va a impulsar la economía productiva popular a un nuevo nivel. Gracias al buen gobierno y al uno por diez. Estamos dando respuesta a nuestro presidente con el uno por diez, atendiendo a los animalitos de compañía de aquí del sector. Se evidenció que el poder popular junto a sus instituciones resolvieron los problemas del sector a través del uno por diez del buen gobierno. El pueblo salva al pueblo. Ahí estaba la gente de Altos del Ídice, estaba Chubito, mejor conocido como el Bat Bunny de Altos del Ídice. Un reggaetonero, pues, famoso. El Chubito, mejor conocido como el Bat Bunny de Altos del Ídice. Mi saludo, pues, a toda la comunidad, a todo el movimiento comunero del país. La unión de las fuerzas comunales, la unión del poder popular. Para bueno, con el uno por diez del buen gobierno, ahora con más fuerza y mayor conexión, ir a la atención y solución de los problemas del pueblo e ir a empoderar verdaderamente a los vecinos, a las vecinas, a los comuneros, a las comuneras, ir a revolucionar todo, revolucionar las tres R. Resistencia, renacimiento del poder comunal y revolucionarlo todo, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Verdaderamente extraordinaria toda esta experiencia y la vamos a continuar con tres instrumentos. El uno por diez del buen gobierno para la acción inmediata. El mapa de soluciones como metodología de planificación y acción desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y la agenda concreta de acción donde están las prioridades de cada núcleo del poder popular. en lo concreto, agenda concreta de acción, el acá, el acá del poder popular. Tres instrumentos, el uno por diez del buen gobierno, acción inmediata, conexión, mente a mente, corazón a corazón, del gobierno con el poder popular, con el pueblo. En segundo lugar, el mapa de soluciones como me lo mostraron ellos ahí en la comuna. Impresionante la metodología Ricardo Menéndez y cómo aterriza en el problema y en la solución concreta y en la acción y luego la agenda concreta de acción de cada uno. Mapa de soluciones, agenda concreta de acción. Son tres instrumentos de trabajo que vamos teniendo. Ahora, fíjense ustedes, hoy en Caracas se está realizando un acto muy importante que yo quiero mostrarle a todos ustedes. hoy se está procediendo al lanzamiento de la tercera fase del plan Gran Caracas Patriota Bella y Segura. ¿Qué plan tan bueno? Ahora en el marco del 1x10, una tercera fase adaptada al marco del 1x10 para hacer de la Gran Caracas esta gran conurbación donde vivimos más de 6 millones de venezolanos y venezolanas y también de colombianos, ecuatorianos, peruanos, italianos, españoles, portugueses, en estos 6 millones de habitantes que tienen esta gran conurbación que es la Gran Caracas, bueno, ya vamos para la tercera fase del plan Caracas Patriota Bella y Segura. Y allá tenemos en la Plaza Bicentenario, en el Monumento al Bicentenario, en plena Avenida Bolívar, a la alcaldesa de Caracas, Carmen Melenda, bien acompañada por el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, por el creo que está el alcalde Pepe Rangel también, el Pepe y por el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, bueno, conversadito, desde el monumento Bicentenario de la Avenida Bolívar, de qué se trata esta tercera fase, adelante, procedamos a activarla, alcaldesa. Bueno, un saludo a toda Venezuela, saludo mi comandante en jefe, saludo a todos los vicepresidentes que están allá presentes en esa reunión del Consejo de Vicepresidentes, aquí estamos, la tercera fase del plan Gran Caracas Patriota Bella y Segura, mi comandante, tuvimos una primera fase donde fue todo un éxito y recuperamos en Caracas varios monumentos, plazas, arterias viales, bueno, eso se volvió Caracas bonita, después continuamos con una segunda fase que ya era la Gran Caracas Patriota, Bella y Segura, donde se sumaron los municipios, los cinco municipios de la Gran Caracas del Estado Miranda, por eso está Pepe aquí, Héctor, bueno, hicimos una articulación perfecta con 40 entes gubernamentales que hacen vida aquí en Caracas, que nos apoyaron los ministros, las ministras, padrinos, madrinas, y bueno, Caracas se convirtió pues, en un centro de atracción con el colorido, con los murales, con la recuperación, con el ornato, y en esa segunda fase incluimos la recuperación de escuelas y centros médicos en los barrios, nos fuimos barrio adentro, y en esta tercera fase, mi comandante, pues nos vamos a las arterias viales, principales, avenidas, autopistas, donde nosotros podemos ir recuperando con ese colorido, con todo lo que hemos hecho, hacer el mantenimiento necesario, y aquí están los 40 entes, padrinos y madrinas que nos han acompañado en este plan tan bello creado por usted y que ha sido exitoso. Así que, mi comandante, en esta tercera fase vamos a recuperar 45 avenidas, 4 autopistas, manteniendo lo que ya habíamos hecho, 2 calles, 6 casas sociales, 4 parques, 2 teatros, hemos ido recuperando los teatros, todos los monumentos de Caracas, de la Gran Caracas, también 5 plazas, 20 bulevares, y más de 291 kilómetros que vamos a recuperar en esta fase. Estamos también buscando a todos los artistas para hacer esos murales, murales, aquí tenemos un artista que está terminando un mural que lo vamos a mostrar que van a ser el colorido que van a tener las principales avenidas de Caracas, las principales autopistas. Y, en los diferentes municipios del Estado Miranda, en todas las entradas a Caracas, vamos a recuperar todos los ingresos a Caracas por las diferentes vías. Yo quisiera, mi comandante, que en esta oportunidad que estamos aquí, aquí están los presidentes de los 40 entes que están colaborando con nosotros y que van a seguir haciendo el trabajo para mantener lo que hemos recuperado y lo que vamos a seguir haciendo. En esta plaza están, es la Gran Caracas patriota, bella y segura, están los organismos de seguridad, están las brigadas de soluciones que con esas hemos llegado a todos los rincones con las brigadas de soluciones, Caracas recicla y toda la maquinaria que se va a desplegar este día porque nos vamos también a que no quede ningún hueco en Caracas y a recuperar con el asfaltado a todas las avenidas de Caracas, mi comandante. Así que aquí estamos juntos, como estuvimos en la segunda fase y ahora vamos a esta tercera fase donde yo sé y estoy segura que vamos a tener éxito, mi comandante, en esta tercera fase. Adelante, mi comandante. Estoy seguro que vamos a tener éxito en estos planes para continuar el embellecimiento de la ciudad, la activación de la gran ciudad, son seis millones de habitantes, de ciudadanos y de ciudadanas de la gran Caracas, como dice la canción de Ilan Chester, de petares rumbo a la pastora, de punta a punta, desde Caricuao hasta la Urbina, de punta a punta. Ahora, fíjense ustedes estos datos, un dato, como diría José Vicente Rangel Padre, un dato, confidenciales al cierre, conversadito. Es importante mantener todos estos planes, que los expliquen ustedes bien, me lo expliquen, me lo expliquen y se lo expliquen a la gente, pero fíjense ustedes, del uno por diez, de estos dieciséis días, alcaldesa de Caracas, compañera Carmen Teresa Meléndez, jefe de gobierno de Caracas, Naún Fernández, Caracas, lo que es municipio libertador, tiene dos mil ciento ochenta ocho denuncias, se puede llamar denuncia, reportes, reportes, es mejor, reportes, de los cuales mil doscientos veintiséis, es agua, reportes de agua, que hace la comunidad, en Caracas, quinientos noventa y cuatro salud, trescientos sesenta y ocho educación, y ya estamos cayéndole encima, para que ustedes vean que es bien bueno gobernar con el uno por diez, del buen gobierno, porque le caemos encima, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, en el caso de Miranda, Héctor, gobernador, y Pepe, alcalde de Petare, en el caso de Miranda, tenemos mil doscientos setenta y dos reportes, casi, casi igual que Caracas, Caracas tiene dos mil ciento ochenta y ocho, de estos mil doscientos mil doscientos setenta y dos, no, no, está muy por debajo, mil doscientos setenta y dos, seiscientos cincuenta y uno, la mayoría de Petare, está, estos reportes, cuatrocientos cuatrocientos dieciocho, salud, y doscientos tres, educación, confidenciales al cierre, ahí les dejo esa perla, el uno por diez del buen gobierno, activado, con el plan, gran Caracas, patriota, bella y seguro, adelante. Bueno, mi comandante, aquí estamos tomando acciones con el uno por diez del buen gobierno, estos dieciséis días, hemos estado en la calle, hemos tenido experiencia, de que estamos resolviendo en tiempo real, y lo que no podemos, pues lo articulamos con las instituciones, si son cosas grandes, pero nosotros hemos estado, en todas las comunidades, con nuestra sala, con nuestro puesto de comando municipal, nuestro puesto de comando regional, y también tenemos un puesto de comando juntos, de Caracas, un solo comando, donde verificamos cada una de las denuncias, y le estamos haciendo seguimiento. Nahum, me puede decir la experiencia que hemos vivido, estos días, mi comandante, y nosotros no descansaremos, estaremos en la calle, pues, como siempre hemos estado, atendiendo al pueblo, con el mapa de soluciones, con la agenda concreta de acción, y activando las brigadas de soluciones, para dar respuesta, en tiempo real, mi comandante. Sí, mi presidente, aquí realmente, nosotros, tenemos que decirlo, cada plan, está decidido, en la distinta dinámica, a propósito, de lo que ha sido, la forma de dar la respuesta, a nuestro pueblo, cada vez es más innovadora, sin duda alguna, creo que, esta propuesta, que usted le ha hecho al país, del 1x10, además, bueno, genera, una esperanza impresionante, creo que nos ha permitido, después de la pandemia, que fue un, duro momento, donde tuvimos que, muchos encerrarse, en la casa, debido, a las condiciones que tenían, hoy, podemos decirlo, a través del 1x10, hay una reconexión, con el pueblo, con sus necesidades, y en este marco, hemos visto, como nuestro pueblo, hoy, comienza, a confiar, en un gobierno, que establece, una dinámica, de comunicación directa, y que puede generar, además, respuestas inmediatas, y además, nos facilita, nosotros también, el ayudar, a ese pueblo, debido a que tenemos, la denuncia, correspondiente, a la situación, que viven, en el barrio, que se vive, en la comunidad, y ahora mismo, también, que les permite, a ellos, también, formar parte del gobierno, no es solamente, que se convierten, en demandantes, sino que después, también son parte, de la solución, como nos está pasando, en Lídice, que muchos de ellos, bueno, tenían los planteamientos, de situaciones, que ya tenían organizadas, el plan Caracas, para Dota Bella y Segura, también se suma, a esta dinámica, del 1 por 10, bueno, ahí vamos a tener, abiertas las puertas, para lo que va a ser, el asfaltado, también quiero agradecerle, a usted, mi presidente, porque ya, llegaron a la ciudad, de Caracas, dos trenes de asfalto, ocho gandolas, que van a estar, desplegadas, precisamente, en este plan, en todas las, avenidas principales, aquí también está, con nosotros, el gobernador, de Miranda, que también está, al frente, bateando, con el 1 por 10, el compatriota, Héctor Rodríguez, adelante. Gracias, Nahum, gracias, querida Carmen, Pepe, presidente, bueno, aquí estamos, con todo el equipo, de gobierno, como un solo equipo, de trabajo, y felicitarlo, por esta nueva etapa, esta nueva iniciativa, luego de pasadas, las dificultades, que nos ha generado, el bloqueo, las sanciones, la pandemia, bueno, irnos a la calle, a resolver los problemas, que nos generó el bloqueo, y las sanciones, los problemas concretos, de la gente, y por supuesto, que estas herramientas, de gobierno electrónico, de gobierno colaborativo, de gobierno del pueblo, que usted ha puesto, a disposición, de todos sus ministros, gobernadores, alcaldes, a disposición de todo el pueblo, nos ayuda muchísimo, a aclarar, cuál es el mapa, de la problemática, de la necesidad, de la gente, esto nos va a permitir, nos está permitiendo, ya presidente, no gobernar por lo que creemos, sino gobernar por lo que el pueblo, dice que necesita, dice cuál es su prioridad, e involucra al pueblo, de manera, protagónica, y participativa, ya en Miranda, con todos los alcaldes, de las salas, de comando municipal, comunal, hemos estado, monitoreando, el reporte, que nos manda el 1x10, y tomando decisiones, de manera inmediata, para empezar a dar respuesta, a las cosas, que se puedan resolver, de manera inmediata, y las que no, empezar a buscar, las soluciones, buscar los especialistas, los técnicos, montar los proyectos, y en mediano plazo, por supuesto, darle respuesta, presidente, de verdad, que se ha generado, una iniciativa, una dinámica, en el pueblo, en las calles, en las comunidades, muy bonita, de colaboración, donde se siente, en la calle, que hay un nuevo impulso, un nuevo renacer, y estoy seguro, presidente, que esto va a acompañar, el crecimiento económico, que está manifestando Venezuela, con un crecimiento social, con un crecimiento espiritual, con una recuperación, de los servicios públicos, así que, hay una gran emoción, y una gran disposición, de trabajo, de todos los equipos, pero sobre todo, del ciudadano, de los vecinos, de las vecinas, del pueblo, que se siente, que inicia una nueva etapa, para Venezuela, una etapa de prosperidad, y de bienestar, presidente. Mi comandante, nos están acompañando, los ministros, que han colaborado, el ministro de vivienda, el ministro de obras públicas, la ministra de comercio, el ministro de cultura, nuestros líderes, y lideresas, creo que no me escuchan, allá, Uribito, ustedes me dieron el pase aquí, pero allá está hablando, la alcaldesa de Caracas, ellos no me escuchan, Uribito, me están escuchando, porque es que me dieron el pase, perdona, alcaldesa, me dieron el pase aquí, al salón Simón Bolívar, pero no les avisaron a ustedes, entonces pido disculpas, hay que coordinar bien, técnicamente, yo estaba escuchando, con mucha atención, y tomando nota, lo que dijo este joven, estos jóvenes líderes, estos líderes verdaderos, electos con el voto popular, la alcaldesa de Caracas, Héctor Rodríguez, Pepe, que no lo quieren dejar hablar, lo tienen ahí, echado a un lado a Pepe, pobrecito Pepe, Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas, líder surgido, del barrio El Onoto, en Caricuao, ese es el equipo de trabajo, la revolución bolivariana, tiene líderes de verdad, lideresa, tenemos un sistema de liderazgo, y de poder, y de fuerza, que es, como esta madera, es de verdadita, es de verdad verdad, y cuando le caemos, a los problemas, le caemos, a solucionarlo, y lo solucionamos, el pueblo tiene confianza en eso, sabe que eso es así, el caso, de la gran Caracas, ustedes lo saben, lo viven, como era, este espacio, una pregunta que yo hago, este gran espacio, como era hace 100 años, ¿cómo era en 1922, lo que hoy se llama Caracas, Padrino, Reverol, Ricardo, Ñañe, ¿cómo era? Hagamos conciencia, ¿quién pobló Caracas? ¿cuándo se pobló Caracas? ¿de qué forma? ¿por qué se hizo de la forma que se hizo? Y digo Caracas, y como digo Caracas, digo Maracaibo, Valencia, Maracaibo, aunque creo que el fenómeno de Caracas es especial, y fue el más destructivo de todos, creo, Caracas es una formación montañosa, de montaña, de pequeños valles unidos, bueno, de una vegetación hermosa, ¿por qué Caracas es la capital? ¿alguien se ha preguntado? Aquí tenemos un experto, Ricardo Menéndez, ¿por qué quién nombró a Caracas capital? ¿y por qué? Bueno, porque Caracas era una ciudad, lo es todavía, pero en aquellos siglos, Caracas era una ciudad fresca, con mucha agua, mucha agua, muy fresca, la llamaban, la capital, la ciudad de la eterna primavera, era primavera a los 12 meses del año, era muy fresca, había mucha agua, mucha vegetación, y era muy agradable, muy amigable, hacer asentamientos humanos aquí, y así se fundaron estas ciudades, sobre la base del genocidio, y el exterminio de los pueblos indígenas, de los indios Caracas, que vivieron aquí, durante siglos y siglos, sobre la base del exterminio, de nuestros hermanos y hermanas, abuelos y abuelas indígenas, se instalaron esta ciudad, y en general la ciudad fue casi la misma, en el siglo XVII, el siglo XVIII, que vivió Bolívar, siglo XIX, la época de la independencia, y principios del siglo XX, principios del siglo XX, y cuando hago esta historia, usted pudiera hacer esta historia, de la ciudad de Mérida también, Mervin, Tarek, ustedes que son merideños, vienen del mismo planeta, planeta de los Tarek, pudiéramos hablar de Cabima, Néstor Reverol, Zuliano, de pura cepa, líder Zuliano, reconocido y querido, en el Zulia, Néstor Reverol Torros, pudiéramos hablar de distintas ciudades, Valencia, Maracay, Barcelona, Puerto de la Cruz, Puerto Ordaz, lo que pasa que la diferencia, es que son planas, cuando empezó el pueblo de Caracas, a migrar, en masa, cuando apareció el petróleo, y la gran riqueza petrolera, ahí empezó el pueblo a migrar, por miles, fue la gran migración, del campo a la ciudad, y se vinieron los orientales, y se vinieron los andinos, y se vinieron los llaneros, y se vinieron todos, sobre la capital, porque aquí, podían conseguir, sobrevivir mejor, sobrevivir, y así en la década de los 30, 1940, 50, 60, 70, los 80, 60 años de migración, del campo a la ciudad, y miles y miles de familias, de los abuelos nuestros, de nuestras abuelas, en el caso mío, de nuestros padres y madres, se encaramaron, en las montañas, de lo que hoy es Petare, Pepe, y a la migración interna, se sumó la migración, de Colombia a Venezuela, más de 6 millones de colombianos, a la oligarquía colombiana, le duele, que yo diga esta verdad, pero más de 6 millones de colombianos, y todos los años ingresan, todavía mínimo, 100 mil colombianos, se vienen a vivir a Venezuela, mínimo, mínimo, todos los años, la migración de colombianos, que llegó, y pobló las montañas de Petare, ¿quién puede negarlo? ¿Quién puede negarlo? Se poblaron las montañas del oeste, por los caminos de Huaycaipuro, de lo que es la carretera vieja de la Guaira, de lo que son todas las montañas, donde queda el barrio Nuevo Horizonte, Boquerón, Niño Jesús, las Lomas de Propatria, Casalta, toda esta zona norte, Lídice, Manicomio, Ruperto Lugo, San José, La Pastora, toda la zona sur, las montañas del Valle, la entrada occidental de Venezuela, de Caracas, Coche, el Valle, y se conformó lo que tenemos, Caracas se conformó, en el estado actual, de una manera caótica, anárquica, capitalista, desigual, inhumana, una gran ciudad inhumana, capitalista, desigual, discriminatoria, anarquizada, y es lo que la revolución quiere cambiar, y convertir este inmenso espacio humano, este inmenso espacio geográfico, en un inmenso espacio, del vivir viviendo, del vivir humano, del vivir en comunidad, del vivir en paz, eso es lo que nos mueve, a nosotros, con pasión, y yo le pido, a todos los habitantes, ciudadanos y ciudadanas, de la Gran Caracas, que se sumen, al plan Gran Caracas, patriota, bella y segura, para que nosotros vayamos haciendo cambios estructurales a la ciudad, cambios estructurales en los servicios, de agua limpia, de agua servida, de transporte público, de seguridad pública, de alimentación, de educación, de salud, de vivienda, del bien vivir, del buen vivir, del vivir viviendo, ir atendiendo todos los asuntos, por eso es tan importante, Héctor Rodríguez, líder político revolucionario de Venezuela, gobernador de Miranda, joven, líder joven de la revolución bolivariana, por eso es tan importante, alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa, Meléndez Rivas, y dos potentes líderes, Nahuara, que tiene Venezuela, que tiene la revolución, que tiene la capital, Pepe Rangel, nombre curtido, en la experiencia de gobierno, crítico y autocrítico, y Nahum Fernández, de la joven promesa, la esperanza blanca de Caracas, Nahum Fernández, mejor conocido como el Torito, por eso es tan importante, que el plan Caracas, Patriota, Bella y Segura, vaya entrando en fase estructural, de transformar la ciudad, de visualizar la ciudad, yo le diría lo siguiente, que convoquemos, invitemos, e incorporemos, a los alcaldes de Chacao, Baruta y El Atillo, de manera unitaria, al desarrollo, de esta tercera fase, del plan, Gran Caracas, Patriota, Bella y Segura, que les parece, que hagamos un solo esfuerzo, porque transformar, este inmenso espacio, donde vivimos, seis millones, pero donde pasa, por lo menos, semanalmente, un millón, de venezolanos, y venezolanas, que vienen, a hacer gestiones, actividades, del interior del país, por Caracas, a mí me motiva mucho, de verdad, soy nacido, y criado en Caracas, amo a la ciudad de Caracas, la amo, la siento, y desde niño, sueño cosas con Caracas, desde niño, desde chamito, viendo el Guaraira Repano, antes conocido, como el Ávila, yo me ponía a ver el Ávila, y me imaginaba, cosas grandiosas, para Caracas, teniendo ocho años, doce años, quince años, nuestro comandante, Hugo Chávez, fue caraqueño adoptivo, la ciudad de Caracas, lo adoptó, y tenía grandes sueños, para Caracas, uno de sus sueños, era barrio nuevo, barrio tricolor, yo sueño, por ejemplo, señores vicepresidentes, ministro Paredes, gobernadores, alcaldes, alcaldesa, yo sueño, con retomar, la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, relanzarla, y hacer una transformación, de todas las lomas, cerros, montañas, y barrios, de la gran Caracas, de todos, de todos, y cumplir, con el sueño de Chávez, que es mi propio sueño, de toda la vida, desde niño, luego, reanimado, y reinventado, por el comandante Chávez, que yo convertí, en gran misión, la gran misión, barrio tricolor, Naguara, eso sí es un gran sueño, de la Caracas inhumana, desigual, anarquizada, pasar a la Caracas humana, organizada, empoderada, segura, estable, Remigio Ceballos, fortalecer, los cuadrantes de paz, barrio adentro, fortalecer, todos los mecanismos, de seguridad, es un gran sueño, pues, por eso estoy tan contento, que ustedes hoy, hayan decidido, lanzar, la tercera fase, del plan, Gran Caracas, patriota, bella y segura, vamos a escuchar a Pepe, que te parece, conversadito Pepe, dame tu opinión, dame tu opinión Héctor, Carmen, adelante Pepe. Conversadito presidente, mire, cuando nos reunimos, y usted nos contó, a mí y a Héctor, para lanzar, este plan tan bello, y tan hermoso, usted me preguntó a mí, hacia dónde deberíamos dirigirlo Pepe, yo le dije, presidente, vámonos hacia el cerro, hacia el barrio, hacia la gente humilde, que es la gente, que ha pasado, más penurias, con estas sanciones, contra Venezuela, y llegamos con este plan, en el asfaltado, en alumbrado, humildemente, y la gente, cuando empezamos, a alumbrar nuestras calles, la gente no lo podía creer, decía, esto es un cambio de vida, y decía, presidente, es que nosotros, tenemos las esperanzas, en el presidente, y el presidente, no nos ha abandonado, y yo le decía, y aquí está, el alumbrado, y aquí está, el asfaltado, la gente es sumamente contenta, el plan, Caracas, segura, bella, dio donde tenía que llegar, aquí en Sucre, en Petare, arreglamos también, unos CDI, se arreglaron, unas vialidades, y unas canchas, la gente, muy entusiasmada, nos ha preguntado, si esto va a continuar, bueno, hoy se le está dando la respuesta, que si va a continuar, este plan, la gente va a tener, entonces, va a estar muy contenta, estoy sumamente seguro, de que va a seguir viendo, como se le va a seguir, haciendo el asfaltado, en sus calles, el alumbrado, mejoramiento, otro CDI, de otras canchas, seguiremos avanzando, yo le he dicho a las personas, que esto es poco a poco, esto es por etapas, que lo importante es, como ellos mismos, me lo hicieron decir a mí, el presidente, no se ha olvidado, de la gente humilde, en sus barrios, presidente. Bueno, presidente, yo, usted está tomando, de incluir, a los tres alcaldes, de oposición, que hacen vida, en la Gran Caracas, porque yo coincido, con usted presidente, que los problemas, de la gente, los problemas del agua, del transporte, de la recolección, de desechos sólidos, la recuperación de escuelas, no tienen color político, y el esfuerzo, que tenemos que hacer, tiene que ser, para atender, los problemas de la gente, independientemente, de su posición política, y cuente con este equipo, con toda la disposición, todo lo que sea, resolver los problemas, de la gente, transformar, la vida cotidiana, recuperar, lo que hemos perdido, producto del bloqueo, y las sanciones, va a contar, con todo nuestro apoyo, e inmediatamente, convocamos, a estos tres alcaldes, de oposición, para trabajar juntos, por, y por, y las vecinas, presidente, cuente con todo nuestro apoyo, en esa dirección. Bueno, mi comandante, cuente, con esta lealtad, absoluta, de que nosotros, vamos a llegar, a cada solución, en cada lugar, en todo nuestro pueblo, dándole respuesta, y, sobre todo, esa articulación, con el ministro de vivienda, el ministro Paredes, que está aquí presente, Venezuela Bella, que nosotros, barrio nuevo, barrio tricolor, nos vamos a ir, a esa desgradez, de colores, como lo soñó, el comandante Chávez, como usted lo ha dicho, en sus sueños, de niños, que nosotros, vamos a trabajar, para cumplir, ese sueño, de suyo, y de comandante Chávez, nosotros, no pararemos, mi comandante, trabajaremos, sin descanso, para que se cumplan, todo, este, gran plan, creado por usted, y que no vamos, a abandonar, a nuestro pueblo, y que, Caracas, se convertirá, pues, en esa ciudad bella, colorida, con muchas luces, que nos vamos, a traer, la gente de Miranda, que hace vida, ya nocturna, y nos la vamos, a traer a Caracas, que vamos, a hacer muchas cosas, para que nuestro pueblo, caraqueño, esté feliz, la Caracas feliz, la Caracas próspera, la Caracas inteligente, la Caracas, que todos queremos, y que queremos, construir, juntos, y juntas, yo quiero, agradecerle, mi comandante, aquí están, todos los presidentes, de ente, que han colaborado, con nosotros, y que, ya, tienen, su asignación, de que es lo que van a hacer, y nosotros, vamos a trabar, juntos, y juntas, para tener, esa Caracas, patriota, bella, y segura, mi comandante, en jefe, adelante, me alegra, mucho, y demás, bueno, compañero, gobernador, de Miranda, Héctor, fue una proeza, de verdad, la victoria tuya, en las elecciones, con el 50% de los votos, en Miranda, el pueblo de Miranda, te dio, un voto de confianza, querido Héctor, y bueno, tú estás allí, fajado, en la calle, estuvo desactivado, unos días, por COVID, a Héctor, le ha dado COVID, como 10 veces, pues se la pasa en la calle, con la gente, pero bueno, tiene el cuerpo fuerte, la inmunidad fuerte, ya está en la calle, otra vez, activado, mira, con su máscara, no se quita su máscara, pero para nada, dice, que va, tiene que ponerte el refuerzo, Héctor, recuerda que te estaba diciendo, ponte el refuerzo, y ya ese día, tenías COVID, el 20 de mayo, ya tenías COVID, ah, Héctor, pues sí, fíjate, bueno, tú como gobernadora, le la invitación, respetuosa, a los alcaldes, de Chacao, de Baruta, y de Latilla, y yo quisiera, que hiciéramos una reunión de trabajo, para poder compartir, estas reflexiones, para hacer un debate a fondo, sobre la historia, de la ciudad de Caracas, de la gran Caracas, porque nosotros, degranando, lo que fue la historia, de cómo surgió esta ciudad, en los últimos 100 años, podemos descubrir las claves, para ir a una transformación, completa de Venezuela, y garantizar el derecho, a la ciudad, del pueblo, en todas ciudades, y pueblos del país, el derecho a la ciudad, el derecho a ser, a pertenecer, y romper la desigualdad, la discriminación histórica, de las ciudades capitalistas, es un gran debate, inclusive, para el mundo, yo lo decía, en estos días, hace 100 años, hace 200 años, donde la humanidad, tenía, 2, 3, 4, 6, 7, 8 millones de habitantes, ahora, hay ciudades, que tienen, 18, 20, 24 millones, de habitantes, complejísimo, dirigir ciudades así, complejísimo, y nosotros, estamos descubriendo, el método, para poder, dirigir, megaciudades, porque la humanidad, se dirige hacia allá, nada, indica, que va a haber, en los próximos 100 años, una baja, en la tasa, de crecimiento, de la humanidad, al contrario, hay una tasa, acelerada, de crecimiento, de la humanidad, incluyéndonos, a los venezolanos, y a las venezolanas, entonces, el tema, del derecho a la ciudad, es un tema vital, el tema, de los derechos, del pueblo, en la ciudad, es un tema vital, así que yo, convoco, a un gran debate, que nos permita, ir a una mejor acción, para garantizarle, a nuestro pueblo, a toda la ciudadanía, el derecho, a la ciudad, el derecho, al vivir, viviendo, ese es el gran sueño, que nos mueve, así que, les agradezco, bueno, está llegando aquí, la vicepresidenta, ya cumplida la tarea, como decíamos nosotros, cumplida la tarea, seguimos la pelea, bueno, si no hay más nada, que decir por allá, declaro, arrancado, la tercera fase, del plan, Gran Caracas, patriota, bella, y segura, felicidades desde aquí, a la carga, a la calle, a la batalla, y a la victoria, del vivir, viviendo, y a la victoria, arrancaron, pues ahí, se ven las imágenes, de los equipos, arrancando, vicepresidenta, nos venía escuchando, por radio, bueno, bienvenida, por aquí, hemos tenido buenas reflexiones, vamos a crear las brigadas, del poder popular, y el poder militar, para, atender la reparación, de los reportes, de educación, y salud, para ir el poder popular, y el poder militar, a reparar, y arreglar, todo lo que haya que arreglar, eso va a ser, una operación milagrosa, bella, una operación milagrosa, vamos a crear, esas brigadas, vamos a, registrarlas, vamos a incorporar, del uno por diez, que ya se han inscrito, los incorporamos, a las brigadas, en el caso de educación, al movimiento bolivariano, de familia, a la OBE, a la FEB, al movimiento obrero, y sindical, de educación, en el caso de salud, también, el movimiento sindical, el movimiento, de trabajadores, y trabajadoras, de la salud, los comités de salud, los consejos comunales, y el poder militar, el poder militar, señor general en jefe, Vladimir Padrino López, señor general en jefe, Domingo Hernández Lárez, el poder militar, unión, poder militar, poder popular, poder popular, poder militar, unión cívico militar, y vamos a arrancar, pronto, prontico, 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 el plan salud, y el plan educación, en el uno por diez, del buen gobierno, bueno, excelente, estas reflexiones, esta jornada, con la gran Caracas, y bueno, vamos a reincorporar, yo quiero una reunión, para revisar todo el plan, donde, este, la alcaldesa de Caracas, el gobernador de Miranda, el alcalde, del municipio, Sucre, Petare, y se invite, a incorporarse a este plan, de la gran Caracas, a los alcaldes, de Chacao, Baruta, El Atillo, y al jefe de gobierno, del distrito capital, de Caracas, bueno, fíjense ustedes, para irlos actualizando, pues yo tengo aquí, uno, cinco tengo, cinco reportes, del uno por diez, porque es importante, mira, guindar de esto, en las redes sociales, y que corra por medios, por redes, que corra por todo lado, el uno por diez, es el camino, el camino seguro, al buen gobierno, al vivir viviendo, vamos a ver, este reporte, de la parroquia, Caracciolo Parra, Caracciolo Parra, en Mérida, ¿verdad? Aquí, no, en el estado Zulia, Caracciolo Parra, dice aquí, del estado Zulia, estamos en lo cierto, vamos a ver, estado Zulia, adelante. en el estado Zulia, Gracias, señor presidente Nicolás Maduro Moro, por la atención que hoy nos brinda acá en el Estado Zulia, en la parroquia Caracciolo Parra Pérez del municipio Maracaibo. Hace cuatro días formulamos una solicitud para que nos vinieran a reparar un bote de agua que acontecía desde hace bastante tiempo. Gracias, presidente, por la atención que le está brindando a todas las comunidades. Aquí estamos los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar y de nuestra patria. Contamos con usted como usted cuenta con nosotros. Gracias, presidente. Bueno, cuentan con nosotros allá en la parroquia Caracciolo Parra, pero del Estado Zulia. Y ahora nos vamos para Yaracuy, con Richie Villanueva, desde Punta Brava, Estado de Yaracuy. Hoy pasamos de un problema de agua que tenía tiempo, no había sido atendido y fue solucionado a un tema de alumbrado público. Vamos a ver la experiencia en Yaracuy. Adelante. Mi nombre es Richie Villanueva, soy de San Felipe, Punta Brava, Estado de Yaracuy. Quiero felicitar a nuestro presidente Nicolás Maduro por su impulso de la APPB, ya que a través de esta aplicación hice mi denuncia sobre el alumbrado público de mi comunidad y ya hoy nos están dando respuesta. Excelente. Y de Yaracuy nos venimos a Ciudad Casarapa, en Guarena, Estado Miranda, para ver la reparación de una tubería de agua potable que beneficia a más de 250 familias en la urbanización Ciudad Casarapa. Vamos a ver esta experiencia en el 1x10 desde Guarena. Adelante. Gracias a Dios que con este nuevo programa, el ciudadano presidente de la República, nosotros tuvimos la respuesta inmediata. Ya hoy tenemos acá a la gente respondiéndonos con esta reparación que era tan vital para nosotros, los habitantes. Esta parcela tiene 15 edificios, somos 256 propietarios, los cuales veníamos en verdad sufriendo con esta falla, esta avería aquí al frente de la parcela. Gracias al programa presidencial de la APPB, una aplicación muy fácil de utilizar. Y les puedo garantizar que, mire, aquí está una prueba, que es realidad, aquí se está viendo la obra. Les agradezco a todos y a los ciudadanos que sienten de la República que tan atentamente nos están presentando este servicio. Excelente, fíjate tú. Y vamos a poner a nuestra Venezuela. Mira, bonita, 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 funcional, que funcione todo, ¿vale? Vamos a hacer el milagro en este año 2022, para que Venezuela se dispare para arriba en su recuperación, en arreglar todo, en poner las cosas chéveres y bonitas para todos los venezolanos. Mira que se puede, chicos, ahí está, que se puede, haciendo un esfuerzo extraordinario. Y el puesto de comando aquí presidencial, atendido por los vicepresidentes las 24 horas del día de manera permanente. Vámonos directo ahora a San Felipe, en Yaracuy, para que veamos una denuncia o un reporte que se hizo sobre medicinas del consultorio Barrio Adentro. Y la cosa llegó, porque me dicen que tocaban puertas, 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 y nadie los escuchaba. Barrio Adentro, alerta Barrio Adentro, alerta Barrio Adentro, hay que ponerse las pilas. Vamos, San Felipe, vamos a ver qué fue lo que pasó. Mi nombre es Walter Maldonado, habitante de la comunidad Italben, del municipio San Felipe, del estado de Yaracuy. Por medio de la aplicación 20, APP, solicité el equipamiento de medicamentos dentro de nuestro consultorio Barrio Adentro, el cual fue inmediatamente la respuesta positiva. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por todo el esfuerzo que hace con la salud y el bienestar del pueblo venezolano. Gracias a ustedes por estos reportes que ustedes hacen. Tenemos que ir perfeccionando el sistema del 1x10, la inscripción del 1x10 en el sistema patria. Son 60 días hasta el 20 de julio, que vaya creciendo, que vaya creciendo, y seguir perfeccionando. Bueno, bajen ustedes la aplicación, ven APP, es muy fácil bajarla. La pones en tu teléfono, la pones en tu laptop, la pones en tu computadora, y bueno, allí nos conectamos. Que felicidad conectarse y poder nosotros ubicar problemas de educación, de salud, de agua, de agua servida. Como hizo Caricuao, la comunidad de Caricuao, aquí tenemos esto, en el sector La Fortaleza. Allá en Caricuao hizo un reporte de un colector de agua servida, que estaba roto, que estaba dañado, y se actuó de inmediato. Gobierno, pueblo, comunidad, gobierno. Así, mira, conectados de mente a mente, de corazón a corazón. 1x10 en buen gobierno. Caricuao, vamos adelante. Nos encontramos aquí con la comunidad de La Fortaleza 1, 2-0, vecinos. Hice un reporte por la aplicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro. Son unos 62 familias aquí en la comunidad. Esto cada vez que venía el agua, pues esto se desbordaba, y el olor era desagradable. Imagínate, insoportables los olores. Gracias a nuestro presidente y a la aplicación A. Aquí tenemos pues respuesta inmediata de nuestro gobierno. Gracias, presidente. Invito a todos los compañeros a hacer su reporte por la aplicación A. Mi nombre es Ronald Núñez. Gracias. Bueno, la alegría de ir construyendo las cosas para mejor, para bien, de ir apoyando a la gente, y de ir perfeccionando todos estos sistemas tecnológicos para el buen gobierno, para el vivir viviendo. Para el buen vivir, el buen vivir, el vivir viviendo, del socialismo bolivariano del siglo XXI. Es nuestro concepto del socialismo. Un socialismo comunitario. Un socialismo de la comunidad. Un socialismo que tenga sus valores muy fuertes en la familia. Los valores de la solidaridad, del trabajo, del estudio, los valores del patriotismo, el amor a Venezuela. Es muy importante. Es muy importante el amor a nuestra patria, a la patria grande. Hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su decisión firme de no participar en la mal llamada cumbre de las Américas como una forma de rechazo a la exclusión de países de nuestra región por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos expresado nuestra admiración por la claridad y la valentía del presidente López Obrador. Y todo el apoyo al mensaje que ha enviado él en las últimas semanas de abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Nosotros queremos decir que esa reunión que se va a dar en Los Ángeles, quiera o no quiera el gobierno de Estados Unidos, tendrá la voz de los pueblos rebeldes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí estará nuestra voz de distintas formas, de distintas maneras, en las calles como protesta, en el salón de reuniones. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre. Quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas. Tendrá que ser la CELAP, presidente Alberto Fernández. Tendrá que ser la comunidad de Estados latinoamericanos, presidida por usted, quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo, más temprano que tarde, a una reunión cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y el Caribe y se ha invitado el presidente Joe Biden a escuchar la dignidad de nuestros pueblos y de nuestra historia. Tendrá que ser la CELAP quien convoque, más temprano que tarde, a una reunión sí de verdad cumbre, entre América Latina y el Caribe, los 33 países de la CELAP, y el presidente Joe Biden. Y será una forma de iniciar un nuevo camino. Como planteaba hoy el presidente López Obrador, y en las reflexiones que ha venido haciendo en las últimas semanas, la necesidad de un nuevo organismo donde participen sin exclusión todos los países de lo que es la América. Así que nosotros nos sumamos al repudio general de nuestro continente a la discriminación, a los actos de exclusión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con motivo de la realización de la reunión de los Ángeles. Aquí está la dignidad de un pueblo, aquí están las luchas de nuestro pueblo. Yo lo decía, lo decía, el sábado, en una entrevista bien buena, ¿vale?, que me hicieron en la radio de las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires, y en la radio de la Universidad de Avellaneda, se hizo un grupo completo, Atilio Borón, y otro grupo de compañeras y compañeros intelectuales, escritores, pensadores. Se conectó la madre Ebe Bonafini y nos dio sus bendiciones. De verdad, yo me sentí en Buenos Aires, en esa entrevista, y sentí el amor que tiene el pueblo de Argentina para nosotros, los venezolanos y las venezolanas. Un amor, un amor compartido, un amor mutuo. Y sentí, bueno, que el camino de América Latina ya está atrasado y no habrá forma de torcerlo, de detenerlo, ni de excluir a nadie de nuestro propio camino, porque lo forjamos con lucha, con alegría, con amor. Y para despedir esta jornada del Consejo de Vicepresidente, le quiero regalar, sobre todo a la juventud, siendo las 7 y 42 minutos, ¿verdad? ¿Qué dice ella? 7 y 42. Siendo las 7 y 42 minutos de esta noche, lunes 6 de junio, de este año 2022, en este acto de gobierno, aquí en el Salón Simón Bolívar, del Palacio Presidencial de Miraflores, en las próximas horas, bueno, tendremos algunas actividades de mucho interés e importancia internacional. Estén atentos. Tendremos una agenda internacional de mucho interés e importancia geopolítica. Estén muy atentos. Y para despedir esta jornada, les voy a regalar, verdaderamente, un video musical, que ha sido revelación en las redes, en los últimos días. Vamos a poner a correrlo duro, por Instagram, Facebook, Ben App, TikTok, vamos a ponerlo a correr bien duro, el tema Nuestra América. Intérprete Mayito Rivero, de Cuba, con el grupo Hijos del Sur, y Aquiles Rengifo Aquilín, de Venezuela, tierra es Nuestra América. Y nosotros decimos, es Nuestra América nuestro camino, libre y soberano. Les digo a ustedes, les regalo este video, y me despido, de toda la familia venezolana, con nuestro grito de guerra. ¡Hasta la victoria siempre América! Venceremos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Adelante, video. Un canto por la América unida. ¡Mira! Que lo escuchan ahí arriba. ¡Vamos! Somos la tierra, somos la silla, la esperanza que brota y germina. 500 años nos han pisoteado, aquí seguimos, de aquí no nos vamos. América, 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 lindísima, el continente se levanta, se levanta, se levanta, el ruido que no caiga. La esperanza, América, América, lindísima, el continente se levanta, se levanta, el ruido que no caiga. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, nadie se ríde, vamos para arriba, esa tierra es tuya y también es mía. Pueblo mestizo, guerrero y solidario, aquí nadie es extraño, aquí somos hermanos. Todos los países, digan, Venezuela y Cuba, Nicaragua, Honduras, el Caribe entero. América, 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 el continente se levanta, un pueblo unido que no caiga. No se desviene. América, 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 el continente se levanta, un pueblo unido que no caiga. Soy supa catarí, soy buen que el puro, cinco siglos resistiendo el atropello y el abuso, el avión ya la reflorece junto al alba, según solo continente, porque rayos no se para, con suca y boliva, seguimos pa'lante, pa' encima latino, no hay visa que no pare. Desde la Patagonia hasta el río Bravo, los latinos levantamos la mano. América, América, el continente se levanta, un pueblo unido que no caiga. Esperanza, América, América, el continente se levanta, un pueblo unido que no caiga. México y Bolivia, Puerto Rico y Libre, todo el continente, latino.